Verás que no he cambiado, estoy enamorada, igual o más que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor y yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor y yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Es mi cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón De qué manera yo entierro, que a diario tormenta a mi corazón